¿Qué pasa con la autoridad? Que han sufrido, que tienen miles de excusas y que para eso están las autoridades, para que limpien y arreglen, que para eso les pagan suelto. Jamás tienen la conciencia de que debemos de proteger y cuidar y que hay muchas maneras de hacerlo, no necesariamente no arrojando residuos. Puede ser un pozo séptico, un baño seco, para que así no arrojen sus vertimientos a la quebrada. Pero sí, es bastante complicado. Yo creo que en la ciudad, en Ibagué, a su largo y ancho, todas nuestras fuentes hídricas realmente están invadidas y muy acabadas. Y muchas son ya caños, casi que se puede decir prácticamente. Por más actividades que realicemos, tú hoy vienes, organizas, socializas, pero ya mañana están las personas en su mismo comportamiento. Es difícil cambiar en ellos el concepto, pero pues nosotros seguimos haciendo la tarea, seguimos tratando de llevar ese conocimiento a las personas para que nos ayuden a proteger. Fuera de acá del Alto de la Virgen, tenemos el río Alvarado, tenemos la quebrada Ambalá, tenemos la Chipalo, que en todo su trayecto desde arriba, desde Alaska, Lasquita, hasta donde se emboca igualmente al río Alvarado, es totalmente invadida. En la quebrada de la Chicha, todas ellas tienen, de todas maneras y de igual forma, una acción popular y unas acciones por parte de las autoridades de recuperación y de limpieza y de aseo. Pues el proceso social de la ciudad, de Colombia entero, del desplazamiento, tú sabes, por la violencia, de igual forma también es el desplazamiento por ahorita nuestra ola de calor, estaban informando en los noticieros, entonces son situaciones que dan pie para que lleguen personas del campo a radicarse en las cinturones o márgenes de la ciudad y alrededor de las quebradas, que pues que son zonas de protección, encuentran ellos la forma de hacer el cambuche e ir quedando y radicándose en allí. Es un problema social bastante crítico, como te digo, todas las autoridades pues de una u otra manera siempre buscamos los recursos, se buscan los recursos para reubicar, para socializar, para concientizar, pero desafortunadamente como la idiosincrasia, es de ver cómo se le hace el quite a un impuesto, cómo se vive sin pagar los mismos y esto nos lleva a toda esta situación. Gracias. 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 Gracias.